El Flash Polymerizer Max LPC de Bader contiene una fuente de luz que permite una polimerización rápida y eficaz. Posee un revestimiento completo de espejos en el interior y una bandeja giratoria para colocar el modelo que permite evaluar de manera rápida la polimerización del producto. Panel de fácil programación. Botones indicadores de tiempo. Prestar Stop. Óptima abertura para la introducción de piezas a ser polimerizadas en el horno con base giratoria en acrílico. Equipamiento 2x1 compuesto de prepolimerizador con lámpara LED. Diseño moderno. Caja de poliestireno de alta calidad que ocupa el menos espacio dentro del laboratorio dental. Contiene seis luces LED azules de alta potencia. Dos LED ultravioleta y un LED de strobo. Protección en la puerta. Contiene un sensor que en caso de apertura detiene la luz LED. all its Bizim. iModовых iModシà no